¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy vamos a tener una gran artista, la verdad que muy conocida acá en Argentina también. Muy conocida, bueno en México, ídola maravillosa. Ella es la señora Angélica María, señores. Así es, una gran cantante. Pero ¿cuál es la característica de este vídeo? Que la vamos a escuchar cantar en sus comienzos y a capela. Sí, a capela. Le sacamos toda la música para escuchar a ver cómo era la técnica vocal que utilizaba. Y lo que más me interesa a mí, primero que escuchemos de los grandes artistas, de los maestros de verdad. Escuchemos cuáles son las formas de cantar, las diferentes matices de la voz que muchas veces se esconden dentro de los instrumentos musicales. Entonces, eso por un lado y por el otro. Si sos joven, muy chiquito y ves mis vídeos, presentarte a estos grandes artistas que son leyenda hoy, señoras y señores. ¡Leyenda! Como bueno, Angélica María, una genia. La canción de hoy se llama... Yo que no vivo sin ti. ¡Ay, qué hermosa canción! Bueno, ¿arrancamos con esto? Arranquemos. ¿Tenés que decirle algo? Bueno, si les gusta este contenido, por favor, suscríbanse al canal. Compartan el vídeo, aunque sea, ponen Facebook, pónganlo. Compartir ahí. Y lo compartís. Si me comentan el vídeo, se los agradezco de todo corazón. Le ponen un me gusta, pero me desmayo acá, mira. Me desmayo acá si me le ponen un me gusta. ¡Sí! Pero por favor. Todo esto nos ayuda al crecimiento del canal. Y se los agradecemos de todo corazón. Así que bueno, arrancamos con esto. Ustedes saben que tengo seis segundos para mirar de corrido un vídeo. Con esto, saca pela. Tengo un poquito más de tiempo, pero igual debo cortarlo cada tanto. No puedo dejar todo, porque si no... Me bloquean en países, me quieren echar de YouTube a patada. Así que bueno, arrancamos con esta reacción. Pero mirá, pipí cucú de hoy. Estoy re loco. ¿Qué tenía que hacer? Acá. Nos quedamos solos. Excelente, excelente. ¿Cómo arrancó cantar? Primero que es a media voz. Media voz. Y en falsete. Muy bien hecho. Es una impostación baja, se llama. Y esto viene a colación, porque más adelante vamos a seguir hablando. Y vamos a hablar de su par argentina, que fue Violeta Rivas. Que bueno, que era una competencia que tenía. Que ya lo vamos a hablar a eso. Pero sigamos escuchando a esta gran artista. Como cada noche. Ay noche, amo. Amo noche. Así que bueno, ¿qué tenía que decirle? Es. Es. El recurso vocal se llama falsete con escape de aire. Media voz, ¿eh? Excelente. Es un susurro que está haciendo. Muy bien hecho. Fíjense la cámara que tiene. La cámara es el sonido de esa reverberancia que tiene la voz. Excelente. Ahora estás muy triste. Y yo ya sé por qué. Lo corto acá. Ya veo que voy a tener muchos problemas con los cortes. Pero bueno. Ay. Después me llaman y me dicen. Ay. ¿Qué hiciste? Y bueno. Mientras hacen la edición. Cosas que me pasan a mí. Pero bueno. Excelente. Fíjense la modulación. Modulación excelente. Antes. ¿Qué es? No se te entendía lo que cantabas. Te pegaron una patada en el coso que mirá. Volabas 20 metros y no te escuchaba más nadie, ¿eh? O sea. Si no modulabas y no tenías talento. No es como ahora que son más permisivos y canta cualquiera. Pero bueno. Otra cosa. Ah. Ya. Antes tenías que tener talento. Lo debo cortar acá también. ¿Por qué? Porque sí. Qué sé yo. Yo corto por la duda. Eh. Fíjense la belleza. ¿Sabes a quién me hace acordar? A Thalía cuando era joven. Eh. Sí. Estoy medio... Sí. Pero bueno. La veo a Thalía. Bueno. Aparte a la hija. Obviamente una belleza también su hija. No me acuerdo el nombre ahora. Este. Ay. Que imita tan bien esa chica. Y canta tan bien. Ya me voy a acordar el nombre. Si no déjenmelo en comentarios como se llama la hija de Angélica María. Que ya estoy cambiada. Que no soy la misma. Corto. Debo cortar. Eh. Yo hablé de la técnica vocal que utilizaba. Y hablamos del paralelismo con Violeta Rivas en Argentina. ¿Qué pasa? Utilizaban casi la misma impostación vocal. Nada más que Violeta Rivas le metió un poquito más de power. y ella era mucho más tranquila, más dulce al cantar. Violeta también, pero le ponía un poquito más de garra. Porque ella tenía una educación, digamos, vocal más lírica. No podía cantar lírico porque era una impostación muy baja la que manejaba ella, como llaman los maestros de canto lírico. muy baja. No iba al resonador arriba, sino iba más una voz mixta acá abajo. Ya le vamos a hablar a eso. Yo que en un momento puedo estar lejos de mí. ¡Ay, me encanta! Lo debo cortar. Y acá empezamos con el paralelismo con Violeta Rivas. Que yo llamo impostación Violeta. Impostación B corta. Que es una voz mixta, perdón, mandada a los dientes. Mandada al paladar. No mandada al tuango un poquito más arriba, sino al paladar. Que es lo que está utilizando también Angélica María. Más suave, mucho más suave, pero está excelente. Más adelante vamos a hablar de esta técnica vocal. ¿Cuál era la cuestión? ¿Y por qué se la conoce tanto Angélica María? El que producía las películas donde estaba Violeta Rivas era Palito Ortega. Chisme. Ustedes saben que a mí no me importa la vida de los demás, pero debo contarlo. Por profesional. Hay que ser profesional. Se pelean Violeta Rivas con Palito Ortega. Palito Ortega dijo así. Me buscó por todos lados, encontró a Angélica María. Y la trajo acá a Argentina a hacer películas. Violeta Rivas andaba con la vena así. La yugular le hacía así de la rabia que tenía. Pero bueno, en fin. La odiaba. O sea. Le hablaba a Angélica María y se le prendía el ojo así una llama así en el ojo. Mirá. Tipo Terminator la Violeta Rivas. Que Dios la tenga la gloria tan hermosa de Violeta. Pero bueno, por eso fue tan conocida y es tan conocida Angélica María acá. Que olvidarme nunca podré. Lo debemos cortar. Estamos hablando de esa misma impostación. Es falsete mandado al paladar. ¿Qué hace? Está cubierto el sonido. Cubren el sonido para que suene de esa manera. Mira. Es muy suave la impostación, eh. Es muy suave pero bien sonora. Tiene muchas sonoridades. Mucho brillo en el timbre. Excelente. Ven aquí. Y escúchame. Divina, divina. Con esos peinados que usaban en los 60. ¿Qué? Ay, me encanta, me encanta ese fraseo que hizo. Excelente. Aparte, la canción es divina. Ahora. Junto a mí. Ay, no la amo, amo. Y Violeta Rivas. Bueno, también es mi amor. Violeta Rivas es una excelente artista también. Te quiero. ¿Escucharon esa O? Mandada acá. Escuchemos. Te quiero. Excelente, excelente. Ya vamos a hablar de esa impostación más adelante cuando hablemos con Violeta Rivas. Que ella lo hace más notorio a esa excelente, excelente. Como con la boca hace sonoridades. Y como manda el sonido. Genia. Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Ahí le metió un cracking también. Muy bien. Y está medio con el sollozo, medio sollozo se llama. Excelente. Como iba a estar la vida entera. Ya es mi fin. Te quiero. Excelente. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Ay, me encanta Angélica María. Te amo, qué hermosa. Bueno. Una gran artista mexicana. La verdad que acá en Argentina se la quiere muchísimo. Muchísimo. Y se la respeta muchísimo. Y a su hija también que no es conocida acá en Argentina. Dios quiera que ese talento también venga acá. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este contenido. Suscríbanse al canal. Ustedes saben todo lo que tienen que hacer. Espero que conozcan, si no la conocen. Angélica María. Una genia. Una genia. Una genia. Esto es cuando recién empezaba. Imagínense cómo cantó después. O sea. Insuperable. ¿Qué tenía que decirle? Ah, que les dejo aquí mis redes sociales. ¿Dónde? Aquí. Estas son mis redes sociales para que me sigan ahí y sepan cuando yo subo un video. Porque la campanita no te avisa cuando subimos un video. Entonces. Me sigues en las redes y ahí te aparece Adri Bachet subió un video. Y lo ves, lo compartís y ahí empieza la rueda otra vez. ¿Eh? Así que bueno chicos. Un beso grande y nos vemos la próxima si Dios quiere. Chao, 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 chao.